Ay, ya me estoy acostumbrando a vivir Con una vaga resignación Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies Que me cruce delante de usted Pa' decirme palabras bonitas en un bello atardecer Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser A veces me da pena pensar que puede pensar usted Debo tener la fe que pronto su amor yo tendré Debo tener la fe que pronto su amor yo tendré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón Ay, qué felicidad más grande tendré Cuando me acerque a su corazón Es volar hacia mundos de rara emoción Donde no hay lugar para el dolor Donde un beso nos abre el camino Del más puro y tierno amor Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser A veces me da pena pensar que puede pensar usted Debo tener la fe que pronto su amor yo tendré Debo tener la fe que pronto su amor yo tendré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón O jeśli tienes la fe que pronto suami no atiende su corazón No meu señor yo, te tengo nada 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 nadaMe o la captain Gracias por ver el video.